Bienvenidos a Ingredientes Vitales. Mi nombre es Sofía Naffer y espero que el día de hoy se encuentren llenos de energía. Ya que el día de hoy vamos a activar nuestro cuerpo con tres shots distintos. Así que vamos a empezar con el primer shot. El primero será de limonada picante. El limón ayuda a evitar la oxidación de nuestras células, además de proporcionarnos una dosis de vitamina C. Los ingredientes que necesitaremos son jugo de limón, pimienta, jarabe de agave y un poco de vinagre de manzana. Ahora agregaremos los ingredientes y vamos a mezclarlos. Nuestro segundo shot será de naranja, jengibre y pimienta. El jengibre es un poderoso antiinflamatorio y energizante natural, el cual nos va a ayudar a llenarnos de energía. Aquí necesitaremos jugo de naranja natural, pimienta y jengibre rallado. Ahora agregaremos los ingredientes y volvemos a mezclar todo. Y para el tercer shot vamos a agregar un poco de jengibre, cúrcuma y vinagre de manzana. La cúrcuma también es un excelente antiinflamatorio y también es llena de energía. Y para este último shot vamos a necesitar media cucharada de vinagre de manzana, jengibre rallado, jugo de limón y una cucharada de miel de agave. Y ahora sí, mezclamos todo junto y listo. Estos fueron tres shots para llenarte de energía. Mi nombre es Sofía Nafer y no olvides alimentar tus emociones. Nos vemos en la próxima cápsula. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.